Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy les traigo una nueva recomendación para el fin. Hace tiempo que no hacía videos de este tipo, sin embargo, me pareció necesario después de la serie que estuve viendo en estos días y hoy les recomiendo la serie de Amor en el Espectro. Esta es una mezcla entre un reality show de citas, que es el típico tipo de programas que ya hemos visto, que normalmente no son muy buenos y un documental, pero aquí con la característica de que siguen a una serie de personas que están en el espectro autista en su búsqueda por amor y por tener una relación. Usualmente en el canal no lo hemos platicado mucho acerca del espectro autista. Es algo que espero que podamos hacer muy pronto. Sin embargo, es un tema muy, muy importante en cuanto a las características neurológicas que tienen las personas. El espectro autista es una serie de enfermedades en las cuales enfermedades es una palabra que no ya no se usa en todos los casos, pero es una serie de divergencias. Ahora le llaman neurodivergencias en las cuales las personas que tienen estas características, su cerebro funciona de una manera diferente y de pronto en las películas hemos visto a personas autistas, pero son personas autistas que son de un mismo tipo, de unas mismas características y nos imaginamos que todas las personas autistas son de este tipo. Muy pocos sociales, muy retraídos, que no les interesa estar con otras personas, que son incapaces de tener empatía y de expresar emociones, a veces que son violentas. Y justamente lo que me gustó mucho de esta serie es al estar explorando la vida de estas personas personas que tienen algún tipo de o que están dentro del espectro autista. ¿Cómo hay tanta diversidad dentro de estas mismas características? Es decir, hay personas que vemos en la serie que son extremadamente empáticas, que entienden las emociones de las otras personas, que se comunican muy bien, que entienden cómo es llevar una relación. Hay personas que les cuesta mucho más trabajo, que les cuesta seguir una conversación o que no entienden lo que la otra persona está tratando de decir. Hay personas que están muy interesadas en tener una relación y que lo que más quieren en la vida es justo encontrar una pareja con quien pasar su vida. Hay otros que ya lo lograron y hay otros que efectivamente no están tan interesados o al menos pareciera que no logran expresar este interés de manera tan clara como otros. Entonces podemos ver una gran cantidad. Vemos tanto mujeres como hombres que fueron diagnosticados en el espectro autista. Nos platican un poquito acerca de sus experiencias, de lo que les pasaba en la escuela antes del diagnóstico, de quiénes fueron diagnosticados más tarde y quiénes más temprano y cómo se les dio una atención diferente a cada uno de estos grupos de personas y todo lo que tuvieron que ir recorriendo para estar en el momento en que los vemos ahora. En términos generales es importante decir que en este reality show documental nos presentan personas más o menos en sus veintes. Es la razón por la cual están justamente ya buscando una pareja y nos presentan personas que en términos generales están más o menos adaptadas a una vida entre comillas normal. Es decir, son capaces de salir de manera casi independiente. Muchos de ellos de tener relaciones, de tener por lo menos un cierto tipo de contacto. Esto, como estamos diciendo una vez más, no es típico en todos los pacientes. Hay pacientes que tienen formas mucho más severas de autismo, por supuesto, y hay personas que tienen formas tan leves que ni siquiera son diagnosticados en el transcurso de su vida y tienen vidas aparentemente normales y nunca se enteraron que estaban dentro del espectro. Entonces, estamos justamente en este punto medio en el cual es visible que estas personas tienen o están dentro del espectro autista, tienen el diagnóstico establecido de espectro autista, pero no son tan severos como que requieran ahorita rehabilitación. Ya más bien es reintegración o integración más bien en la sociedad y las actividades diarias. Es una serie que es muy, muy bonita. Es muy graciosa y es graciosa no porque se estén burlando de las personas que aparecen, sino no sé si los eligieron así a propósito o así les salió, pero realmente las personas que siguen son muy carismáticas y son muy ingeniosas en términos generales, muy inteligentes, por supuesto. Y entonces es muy fácil visitarlos y es muy fácil seguir sus aventuras de cómo se preparan para la primera cita, cómo les va en la primera cita, qué opinaron, qué dijeron, todas las cosas que van haciendo, lo que planean, cómo expresan sus sentimientos. Lo hacen de una manera muy, muy agradable, muy de nuevo carismática. Personalmente, mis favoritos, que eso es un poquito que me deja insatisfecho. Esta serie es muy cortita. Solamente son cinco episodios. Me hubiera gustado que fuera como los realities no tan buenos que tiene incluso Netflix, que esta serie también está en Netflix, que duran muchísimos más episodios. Entonces, solamente son cinco episodios. Vemos cómo algunos de ellos logran justamente alcanzar esta relación y tener ya esta relación. Incluso algunos están casados. Otros nos dejan a la mitad, o sea, lo siguen intentando. Justamente explican que es complicado tener relaciones o conseguir esta relación cuando estás dentro del espectro. Si de por sí, para una persona que es, digamos, no está dentro del espectro, que tenemos en teoría todas nuestras capacidades de inteligencia emocional y que no tenemos nuestros sentidos alterados, ni somos hipersensibles en general. De nuevo, nos es difícil tener una relación. Pues por supuesto, para una persona dentro del espectro es más difícil todavía. Pero entonces nos dejan a la mitad de algunos de estos casos, especialmente Michael, Mark, Maddie. Me hubiera gustado mucho, un poquito más de seguimiento. A lo mejor tampoco se logra, tampoco dentro del lapso de esta serie. Vemos cómo acaban y la relación que tienen, pero no sé, me hubiera gustado que fuera más larga. Ese sería mi punto. Ahora, además de esto, es más un reality que un documental. Es decir, muestran mucho las experiencias de la persona, las experiencias de la familia, lo cual por supuesto es valiosísimo y nos permite asomarnos cómo fue la vida. Obviamente no en la parte más complicada, sino ya en esta parte un poquito más tranquila de la vida de estas personas. Pero me faltó un poquito, me hubiera gustado más que exploraran más los temas y los conceptos que estaban presentando en la serie, como un documental. Es decir, mencionan varias veces que es más difícil diagnosticar el autismo en mujeres, lo cual es muy cierto, pero no se meten a por qué es más difícil. También que muchas veces, o que están cambiando los criterios para el espectro autista y de hecho el concepto de Asperger, que antes era considerado un autismo leve, ya no se está utilizando. De nuevo, no explican por qué. No explican para nada qué es el autismo. Entonces, creo que si lo hubieran hecho, hubiera sido mucho más enriquecedor el ver esto. Entonces, no entendería solamente las experiencias y las emociones de la persona, sino que para las personas que no conocen tanto el tema, podríamos entender qué es el autismo, de dónde viene, lo que sabemos por lo menos. Por supuesto, hay muchas cosas que aún quedan por ser determinadas. Pero creo que hubiera sido también, le hubiera, hubiera enriquecido, digamos, esta serie que ya por sí es muy buena. Finalmente, algo que también me gustó mucho es el hecho de que muestran las clases y las capacitaciones que le ayudan mucho a las personas del espectro autista a comprender un poquito más lo que les cuesta trabajo. Por ahí decían en algunos de los casos, es que a mí no me cuesta trabajo leer las emociones corporales, porque como de chiquito me costaba mucho trabajo, pues me puse a estudiarlo y dije, mira, los ojos así significan esto y las cejas así me transmiten esto. Y entonces ahora los están capacitando para, bueno, ya sabes leer las emociones de una persona. Ahora te voy a enseñar cómo tener una cita. Y entonces vas a llegar y ya que llegas, tienes que presentarte y tienes que conocer a la otra persona y lo que tienes que hacer es buscar intereses comunes. Y entonces vemos una pequeña clase de cómo entrenan a estos, a estas personas dentro del espectro a que les sea más fácil estar en una cita, porque si no son entrenados por sus características neurológicas, les cuesta mucho trabajo. Entonces eso también me gustó mucho que nos pudiéramos meter dentro de estas experiencias y dentro de estas clases que requieren y que de pronto nosotros, incluso viéndolas, digo, no, no, no que yo considere que estoy dentro del espectro, pero que una vez que lo estás viendo, ves que tú también tenías muchas de esas dudas, a lo mejor no tan severas, pero que nadie te entrenó, nadie te preparó y que si alguien, muchas de las cosas que ellos tienen que hacer y que hacen muy evidentes porque les cuestan mucho trabajo, realmente todos pasamos por eso, todos pasamos por dificultades en las citas, en buscar una persona con la que tienes intereses en común, en entender qué está pensando y qué está sintiendo la otra persona, todo eso. Y eso es lo principal que logra esta serie. Esta serie me parece que nos permite, en primer lugar, entender cómo son diferentes las personas del espectro, qué características tienen, qué batallas tienen que luchar, que el resto de las personas no lo hacen. Pero también, al mismo tiempo, nos permite entender cómo somos parecidos, es decir, qué batallas son iguales para nosotros comparado con ellos y cómo nuestros cerebros y nuestros intereses son muy similares. Entonces, realmente, muy, muy buena serie, está en Netflix en este momento, espero que la puedan ver. Cuéntenme qué les pareció, cuéntenme cuál fue la persona que más les gustó como su viaje o qué les pareció más interesante, más carismática, más padre. Y con eso, pues, termino el video de hoy. Les quiero agradecer mucho porque vean hasta este momento. Como siempre, suscríbanse. Si no les interesa tanto esta recomendación para el fin, les dejo en la parte de arriba una lista de las otras series, películas y demás que he recomendado para el fin, para entretenernos un rato y no estar estudiando todo el tiempo. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Y como siempre, ayúdenos un rato y no estar estudiando todo el tiempo. ¡Gracias!